Yo soy el hombre bola, yo soy el hombre bola HOMBRE BOLA, HOMBRE BOLA, HOMBREボLA HOMBRE BOLA, HOMBRE BOLA, HOMBRE BOLA De todos, de todos el mas gordo, de todos el mas guapo Yo soy el hombre, el hombre bola De todos, de todos el más gordo De todos el más guapo Yo soy el hombre, el hombre bola Yo soy 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 el hombre bola Más gordo que a mi barra Más gordo que guapacén Más gordo que goma figas, soy el hombre bola Más gordo que Javier Vargas Más gordo que guapa tena Más gordo que goma figas, soy el hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola De todos, de todos, el más sexy, más sexy que no lasco Que a todos les cae gordo De todos, de todos, el más sexy, más sexy que no lasco Que a todos les cae gordo Yo soy el hombre bola 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 De todos, de todos el más gordo, de todos el más guapo Yo soy el hombre, el hombre bola De todos, de todos el más gordo, de todos el más guapo Yo soy el hombre, el hombre bola Yo soy el hombre bola, yo soy el hombre bola Yo soy el hombre bola, soy el hombre hombre bola Yo soy el hombre bola, yo soy el hombre bola Yo soy el hombre bola, soy el hombre hombre bola Más gordo que Jave Vargas, más gordo que Guapa Tren Más gordo que Jave Vargas, soy el hombre bola Más gordo que Jave Vargas, más gordo que Guapa Tren Más gordo que Jave Vargas, soy el hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola